Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales lo de siempre, en la calle íbamos cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo Me esclavana, de penúltimo ligero y de primer colzón de un viaje a Venus medio melona en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos medias suelas clavadas en mis pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano ¡Ja, ja! Te reís porque solo vos me ves pero los marines de mi guiñan los semáforos me dan tres luces celestes y los naranjos de fruturo de la esquina me tiran a sol y así, medio bailando y medio cantando me saco el melón para saludarte te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao piantao, piantao no ves que va la luna rodando por callao un corzo de astronautas y niños con humás me baila alrededor baila, vení, volá ya sé que estoy piantao piantao, piantao yo miro Buenos Aires del nido de un burrión y a vos te vi tan triste me líbola sentí el loco berretín que tengo para vos loco, 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 loco loco, loco, loco cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón loco, loco, loco con una pata de mente saltaré por el abismo de tus costas te asentí que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver salgamos a volar querido mío subíte mi ilusión superespor y vamos a volar por las cornizas con una golondrina en el motor de vietes de vietes nos aplauden ¡viva, viva! los locos inventaron el amor y un ángel un soldado y una niña nos dan un pansecito bailador nos sale a saludar la gente linda y loco pero tuyo qué sé yo te loco campanarios con la risa y al fin te miro y te canto a mí Dios quédeme así pianta pianta, pianta trepate esta ternura de locos que hay en mí ponete esta peruca de Londres y volar volar conmigo ya vení, volá, vení quédeme así pianta pianta, pianta abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir vení, volá, vení la 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 loco él loca ella locos todos los locos del amor loco él loco yo muchísimas gracias